La contratación en origen, la migración ordenada, nos conviene a todos. Nos vacuna contra quienes hacen de la migración irregular un negocio, como por desgracia hacen mafias, y frente a quienes utilizan esa migración irregular como una excusa para extender el odio y la xenofobia en nuestras sociedades. Ayer mismo, en el acto que tuve ocasión de celebrar en el Instituto Cervantes, también con la presencia de ministros del Gobierno de Senegal, el primer Instituto Cervantes que abrimos en el África subsahariana, pude apreciar la importancia de proyectos como el denominado Tierra firme, que está dirigido a la formación de jóvenes senegaleses víctimas de la migración irregular y financiado conjuntamente por el Gobierno de España, por el Gobierno de las Islas Canarias y el sector privado. Yo creo que este es todo un ejemplo de colaboración público-privada y marca el camino a seguir a la vista de sus positivos resultados. En tercer lugar, el presidente De Falle y yo coincidimos en que la seguridad es imprescindible para mejorar el bienestar de todos. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan juntos desde hace muchos años. Y yo creo que este es un ejemplo de colaboración y de cooperación operativa bilateral para hacer frente a las mafias, a las redes de tráfico de seres humanos, además del crimen organizado. ¡Esto debajo de la Chocolate! ¡Esto debajo del Cont speaking! Eloneおっ zwei siihen es lo que máscontinente. Com medias a las mafias, el arte históricas dinam 머리 contische, sin pro nunsini cuando cuidamos con dignidad. Esupancuckt con un耳asa en el yo. ¡Esto medio va!